Cú en Ciso es el segundo dignatario en importancia de la embajada holandesa en Bogotá. Sus obligaciones diplomáticas lo condujeron a Colombia, donde intenta sacar algo de su tiempo para entrenar esgrima y competir en torneos abiertos como el que se presentó en Medellín. Bueno, lo tomo en serio, muy serio. Siempre lo tomé en serio cuando lo hice de alto rendimiento, muchos años antes sí, pero ahora ya no puedo. Ahora es más de relajamiento, de descanso. El peruano Alex Landavere tomó la decisión de trabajar en una multinacional colombiana y lo primero que hizo antes de concretar su viaje a Colombia fue buscar en qué club de esgrima podía inscribirse y de qué forma podía competir para medirse con los esgrimistas locales. Es muy alto, muy alto. Es más alto que el de Perú, en verdad. Pues he crecido bastante, mi nivel de esgrima ha crecido bastante aquí. La experiencia que tienen los colombianos, el historial que tiene. A pesar de ser un campeonato nacional de mayores de esgrima, su condición de torneo abierto permitió reunir a esgrimistas de Francia, Holanda, México, Puerto Rico y Perú.